Excéntrico, Milú, todo un lujo tenerlos aquí en el estudio de Sintonía San Pedro. La verdad es que me alegro muchísimo y os doy la bienvenida, aparte del grupo, porque nos falta uno. Pero bueno, lo que estamos aquí es de lo mejor de lo mejor, que yo, pues te sos, Pedro, que es un placer tenerte aquí. Fíjate que me habían hablado de vosotros, no conocía en persona y os doy la bienvenida. Antes de nada, de verdad, muchas gracias por venir. Encantado de estar aquí contigo. Bueno, fijaros que estáis ya en puerta de actuar en este gran escenario que es Starlight, que desde que comenzó ha traído a los mejores artistas y que por eso ya es un referente, ¿no? Aquí en la Costa del Sol, hay mucha gente pensando en los conciertos de Starlight y que, bueno, y vosotros que estéis ahí este año no es por nada, es porque valéis un montón. Y contarme un poquito, yo quisiera saber un poquito más de vosotros y también para nuestros telespectadores. Bueno, sí que tengo un disco vuestro, que también me hace mucha ilusión, Excéntrico Milú, que vamos a hablar de todo. Vamos a hablar, en primer lugar, me gustaría saber cómo se forma el grupo, en qué año. Y este ya es el cuarto y que va a haber muchos más, seguro. Y vamos a comenzar por los comienzos, aunque ya Pedro viene de grandes artistas, ¿no? Cómo era tu padre también, ¿no? Mi abuelo, mi abuelo era cantante de Zarzuela, mi ópera, y dicen que de casta le viene al galgo, ¿no? Siempre la inquietud musical ha estado en mi casa, dando parte de mi familia, mi padre como de mi madre. Y bueno, pues después de haber tenido otras bandas, haber formado Factor X, pues decidí cambiar el rumbo de la música que llevaba y formar un nuevo proyecto junto a, bueno, pues a productor y a gente de nuestra tierra, de Algeciras. Entre ellos, pues, John Peterson, que tenéis aquí con nosotros, que es guitarrista y forma parte del grupo, con Coco, que nos lo hemos dejado a Coco en Barrio Sésamo y tenía cosas que hacer por el barrio. Y bueno, pues Céntrico Milú ya llevamos, ¿cuántos llevamos? Bueno, llevamos realmente ocho años, estamos en 2016, fue en el año 2008, febrero más o menos creo, que Pedro me hizo una llamada, yo había dejado anteriormente un grupo y no estaba haciendo nada, bueno, estaba haciendo mis cositas de maquetas, tenía mi banda de versiones de heavy y tal y cual, pero me hizo una llamada un día y me dice, mira, es que un colega me pasó el teléfono tuyo, tengo este proyecto tal cual, que no sé qué, es fácil, ¿te interesaría eso en una mano a ver cómo lo enfocamos? Le digo, venga tío, vamos a quedar, y ya empezamos a quedar, ya tenía sus canciones hechas, las letras, todo, vamos, todo. Y empecé a darle algunos arreglos, algunas cositas y hallamos el punto de unión, la fusión esta y ahí nacido Céntrico Milú. Y bueno, Pedro Otero, fue tu idea, ahí se encendió la bombilla, ¿no? Hombre, en principio, date cuenta que él venía ya de un grupo que es mucho más suave, de la música pop, ¿sabes? Yo venía del rock, un rock mucho más fuerte. Al principio yo estaba reticente con diciendo, ¿saldrá algo bueno o no saldrá? ¿Qué cuajaremos? Ya como colega así porque nos conocíamos de hace años, pero musicalmente no sabía, pero ya cuando queramos... Yo tenía la idea muy clara de lo que quería hacer y pensaba que John era el ideal, la persona adecuada para todos esos arreglos de guitarra súper cañera, darle ese punto. Es verdad que veníamos de hacer un pop algo más suave y ahora pues, sobre todo este último álbum es un estilo, no sabría si decirte, no nos gusta ponernos etiquetas, ¿no? Es un pop rock muy... con influencias anglo-anglosajonas. El disco se ha grabado en Holanda, he estado viviendo casi tres años allí, en los últimos años y medio se ha grabado este disco en Maastricht. Y todas las influencias que he ido absorbiendo las he ido plasmando en este nuevo álbum, Changing Angels. O sea, habéis estado también con grandes, también habéis compartido escenario con gente muy conocida, ¿no?, en el mundo musical. Hemos compartido escenario con mucha gente, la verdad es que sí, pero quizás el momento de influencia más grande para mí ha sido el estar fuera de mi casa, de mi tierra, tan lejos, desde tan lejos de España. Me hizo crecer mucho como persona y como músico, porque yo siempre... el hecho de que en otros países aquí es que tenemos el sol, nos ilumina durante todo el día y la tarde, pero en otros países a las cuatro de la tarde es de noche. Y que la rutina, la vida cambia mucho y tienes otro... Y el carácter, Pedro, también, claro. El carácter, también, el carácter, también. Yo recuerdo que tenía amigos también latinos y españoles en Holanda que me decían, tómate algunas vitaminas porque aquí no hay sol, ¿eh? Toma vitaminas porque es verdad que te cambia el carácter también, sí, 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 todo. Y ese momento ha sido muy importante para mí, porque aunque Céntrico Milú comienza con un estilo más pop, también, luego hacemos un siguiente disco mucho más punk y rock. Este disco, en cambio, es un disco con una influencia más, como hemos dicho, anglosajona, un rollo más independiente, más hindi. Y angelical. Y angelical. Como lo que hemos ido a ver abriendo el disco. Me ha impresionado porque además es que es precioso como lo habéis enfocado, ¿no? Le habéis dado ahí un aire realmente, pues, espiritual. Dentro de, tú hablamos de un poco heavy y tú dices, oh, qué ángeles demonios o qué tal, ¿no? Pero sí que cuando lo he abierto digo, bueno, qué espiritual, qué sensación, ¿no? Más bonita, ¿no? Y eso que no he escuchado, o sea, que cuando lo escuchemos un poquito lo vea. Pero que todo el mundo va a tener la oportunidad de escucharos este fin de semana en Starlight, ¿no? Y cuando vais a actuar, ¿eh? Y que va a ser precioso. Yo no me lo pierdo por nada del mundo. Encantado de que venga. Vamos a ver, hablamos del disco, apetece que hablemos cómo se ha hecho, todos los detalles. Porque realmente veo que está muy trabajado y esto se merece hablar de él, pero lo habéis entendido. Así que, bueno, si os parece, pues este ya es el cuarto y ya pues ya hay una experiencia. Pero bueno, cada vez se va profesionando uno, va mejorando. Y ya pues ahí quiero ver yo ese resultado del cuarto, ¿eh? A lo que ha derivado después de los otros. Me lo podéis los dos, ¿no? Pero yo creo que os sintáis cómodos, sobre todo aquí, que os sintáis como en casa. Y que, bueno, pues habléis cada uno como quiera expresarse. Sí, realmente este último disco, como te he comentado, se ha grabado en el extranjero. Se grabaron los 11 temas más un bonus track que hay. Y, bueno, después de haber hecho la grabación de todos los temas, Clavijo y yo quedamos también para rematar el tema de algunos arreglos de guitarra ya en España. Y hacer la mezcla de la masterización aquí también, porque tenemos un amigo genial, Mario de California Record, que es quien realiza la masterización, bueno, creo que es el mejor en toda España a nivel y en Europa de masterización. No solo porque sea nuestro amigo, sino porque realmente es muy bueno en el puerto de Santa María. Y él, pues, mezcló y masterizó este último trabajo. Y luego, pues, nos hemos visto muy bien acompañados con nuestra compañía de discos que ha confiado en nosotros, es Adriatico Records. Y ahora, pues, nuestro manager, conocido como Russell en todas las costales. Russell es conocidísimo, ¿eh? Aquí en todos los eventos Russell, ahí en Number One. Number One, Russell y Marbella Glam, que están dirigiendo con mucho acierto la promoción también. Ahora en Starlight y en toda la promoción que viene en Málaga, que tenemos mañana, venimos de hacer Sevilla y luego, pues, continuaremos Cádiz y ya el interior de España, si Dios quiere. Y, básicamente, ese es el comienzo de la gira de Changing Angels. Bueno, entonces, que no lo he dicho antes, además de cantante, compositor, líder del grupo, bueno, que soy un equipo completo de todo, no falta de nada. Y que vamos a definir también los temas que hay dentro del disco. Muy bien. Pedro, con estas composiciones, cuéntame de cuánto lo forman, de qué temas vamos a escuchar. Pues, mira, la verdad es que el disco toca distintos temas. El tema que abre el disco que se llama Behind. Lo voy a ir mostrando. Y ahí podéis ver a Peterson de Angelito, ya habéis visto qué cara tan angelical tiene. Totalmente. Behind es un tema que forma parte de la banda sonora del nuevo trabajo cinematográfico del director Ángel Gómez y Macarena Gómez, la famosa actriz española. Y Behind es una película de terror y este tema está hecho para esa película, el cual habla de una presencia terrorífica que nos persigue, y nos atormenta y nos viene detrás. Nos pidieron, pues, si podíamos hacer un tema para esa película y esa la pija en con el que abrimos el disco. ¿En qué te inspiras cuando compones, Pedro? Realmente me inspiro en el día a día. O sea, igual que te puede inspirar ver una película de terror, te puede inspirar la relación con una chica. El amor está muy presente en las canciones, en todos los músicos, nosotros, por supuesto. El amor y el desamor. El amor, el desamor. El canto a la vida, que creemos que es muy importante. Es muy difícil, está claro que abogamos por hablar de disfrutar del camino y no solamente de la consecución de las cosas. Es algo realmente complicado, pero hay que aplicárselo. Y luego hablamos también del singer que está ahora sonando y está dando mucha caña, es Change This World. Es una canción protesta, alzamos un poquito la voz para hablar y comentar cómo se encuentra nuestra sociedad, qué es lo que nos rodea, querer un poco despertar. Decimos que, en general, despertemos y démonos cuenta de qué ocurre a nuestro alrededor, que el mundo está reivindicativa y que nos demos cuenta de qué ocurre en el mundo. Y Change This World es como ayudarnos un poco a cambiar qué es lo que ocurre. Porque es la ventaja que hay que tener los músicos, que podéis expresar tantísimas cosas y nadie se molestan porque la música amansa la fiera. Y bueno, es una manera también, suavemente de... Y si no las amansa, aquí las cansamos, ¿verdad, Claudia? De tanto tocar, saltan y se cansan. Vamos a seguir pasando la página de este libro, del disco, ¿no? Para que nos sigas contando todo lo que habéis puesto en él. Por ejemplo, aquí... Aquí veis un colgante que llevábamos en el siguiente videoclip que se presentará, porque ahora el videoclip que se está presentando es el de Change This World, del primer single, que lo rodamos con Paco Lomeña, los estudios de Paco, que se han rodado grandes cosas, entre ellos, por ejemplo, Arrayán, en muchos cines andaluz. Y Paco nos ha hecho un videoclip precioso, con un estilazo. Y el siguiente videoclip, que sé que pertenece al tema Forget You, pues llevábamos este colgante y decidimos que lo ilustrase. Y Forget You, que aparece aquí... No, bueno, son las alas de un ángel también. También, ¿no? Son las alas de un ángel y en el videoclip de Forget You, de lo que habla el tema, es de que somos ángeles, los cuales están enamorados de una humana, pero el ángel no puede, no tiene la posibilidad, al no tener, entre comillas, sexo, ¿no? No puede tampoco disfrutar del amor. Entonces es un amor un poco incompleto y esa desesperación por no conseguir el amor deseado, lo lleva a buscar en la rutina, en el mundo, pues una serie de, vamos a decirte, comillas, vicios, ¿no? Porque ya veréis cómo Clavius aparece, el pobre, un ángel que aparece totalmente borracho con la botella de whisky, todo con mucho respeto, pero queremos decir que habla de eso la canción, ¿no? De un desamor a una figura divina, ¿no? Un ángel que, bueno, se parece mucho a un humano, ¿no? Claro, ahí tiene esa debilidad humana. Y pasamos página y vemos esta que es muy divertida, ¿verdad? Es que os digo que es una monada todo lo que el disco ve. Yo lo mira por encima, pero que cada vez que lo vas mirando, ¿no? Vas encontrando cosas, ¿no? Y también esta parte de cómic, ¿no? Que también para vosotros es simbólica. Yo me lo cuento así, se queda ahí, cuéntanos. Eso fue una amiga de Pedro que le pasamos la idea y lo plasmo ahí. Plasmo a los dos de ángeles, como veis, a Coco, Clavius y yo. Y bueno, pues estamos haciendo un concierto para unos seres bastante extravagantes, ¿no? Es divertido, es divertido. ¿Dónde está la venta? Jim, perdona. Quisimos incluirlo también por tema del nombre del grupo, también viene muy relacionado con los dibujos y el cómic, el centro Comiru. Todo está relacionado. Todo. ¿Está el disco, está la venta? ¿Está en qué sitio se puede comprar el disco? Bueno, está en gran superficie, por ejemplo, como el corte inglés, pero también está en las plataformas digitales como iTunes, Spotify. Y las personas que así están en Starlight, me imagino que también, ¿no? Sí. Entendéis ahí a la venta, ¿no? En Starlight vamos a firmar a todo el que vaya. Porque es increíble. Y bueno, ya empezamos a ver aquí a los protagonistas, ¿eh? Aquí tenemos ya a los protagonistas, que también me gustaría que... Ahí sale Coco. Me lo comentarais. Rica, lo que haces es Coco. Sí, porque ya que no está, que no puede explicarlo él mismo. Realmente no sabemos lo que estaba pasando por ahí por la cabeza, Coco. Bueno, ahí hay una escena que Coco está con una chica dentro de la bañera también y está fumando, como veis. Y volvemos a comentar el tema de la desesperación del ángel que se hace ahí, tiene una pequeña parte de mortal o desearía ser mortal en ese momento, ¿no? Bueno, pues como no está, ya que lo voy a explicar, ya hemos dicho bastante, ya lo dejamos ahí cada uno que se imagine, ¿verdad? Que también la imaginación... Y aquí está nuestro Pedro, bueno, ahí está, también genial. No quiero decir que en persona no esté, no esté, bueno, que sea agradable verlo, pero que, bueno, que aquí ha salido muy simpática, ¿eh? Una sonrisa muy agradable, como la que tienes, ni más ni menos, pero que está muy bien, de verdad. Pues explícanos un poquito ya también el tema de la foto. Pues la verdad, la foto está genial, nos la hizo el equipo de trabajo del vídeo de Forget You, que, bueno, se rodó en Marbella, en una mansión, y lo rodaron en Silvestre Producciones. Y también Fran, nuestro amigo el fotógrafo, entre ellos, pues hicieron un trabajo genial, y la foto recoge un poco ese momento pícaro de los ángeles que tiene, ¿no? Ese momento pícaro que plasmamos en el vídeo de Forget You. También parecís actores de, vamos, de Hollywood. Igual los contratan y todo, ¿no? Para alguna película, ¿no? Estamos abiertos a todos. Abiertos, ¿verdad que sí? Estupendo, estos artistas que son así. Y, bueno, pues a mí me gustaría, si no es abusar de algún temita que queráis hacernos, tanto Pedro, yo. Muy bien, muy bien, nosotros encantados. Vamos a hacer un tema que se llama I Need You. Es un tema que habla de cuando nos gusta una persona y, bueno, pues esa persona lo que nos quiere es como amigos, como algo más, entonces creo que mucha gente se sentirá identificada con este tema que se llama I Need You. John, vamos al lío. Vale. Empieza. Vámonos. Vámonos. ¡Suscríbete! 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 You are my angel, my guardian angel My heart is yours forevermore Oh, darling, please give me your hand now I hope in time you give me yours Forever Forever I need you I need you loving One more time, friend My lover till the end Because you're always on my mind I want you ever by my side You are my angel My guardian angel I want you ever by my side 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 Este sábado 23 Estaremos en Stale para todos vosotros Encantado de que vengáis a compartir esa noche mágica con nosotros Nuestro manager, Russell, nos dice desde allí que recordemos que vamos a presentar un vestuario genial Para esta nueva gira, lo estrenamos en Starlight, que nos han confeccionado Virginia Valenti, una diseñadora de aquí de Marbella Brutal, ya veréis, una chaqueta y unos trajes preciosos, muy chulos Bueno, estamos deseando verlos, no decimos nada, dos secres, me imagino, hasta el día del estreno, ahí puesta en escena Y ya 23 a las 11 de la noche, más o menos Correcto, sí, alrededor de las 11 Bueno, espero que veros mucho y que estén aquí en vuestra casa, siempre que queráis venir seréis bien recibidos Es un placer, de verdad, estoy encantada de haberos tenido aquí, que sigáis triunfando Muy bien, muchas gracias Sois muy buenos, muy buenos, muy buenos Me encanta, bueno, me ha dejado aquí el disco, ¿me lo vas a dedicar? Sí, claro, por supuesto ¿O lo vas a llevar? No, 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 para aquí Pues vamos a con estas imágenes de... Únicas, únicas aquí Y como quieras Bueno, alguna, mientras que me fuáis el disco, contadme un poquitito más con qué os gustaría de compartir el escenario Tenéis ahí, no sé, en mente, me gustaría compartir el escenario con tal, con qué cantante Con qué gusto te gustaría ¿Con quién te gustaría a ti, Clavi? Yo creo que tenemos un gusto parecido en eso Pero yo, Coldplay, por ejemplo Hombre, estaría bien, ¿no? Con Coldplay, no estaría mal Bueno, con Talto Bueno, vosotros también estáis muy en alto, ¿eh? O sea, que con lo cual, ¿eh? También, de verdad, muchísimas gracias por venir Pues ha sido un placer Y nos veremos próximamente ahí en Starlight Estaremos ahí, bueno, ya tengo yo el disco dedicado ahí por los dos Me faltaba uno, la próxima vez venir los tres Pues sí, sí, ahora en el concierto Coco te debe la firma Vale, pues estupendo, me lo llevaré, entonces Muy bien Muchas gracias, tengáis mucho, 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 mucho besito Que vaya muchísima gente, a veros Y que os espero pronto, cuando queráis Ya sabéis, ¿eh? Lo he dicho Gracias Gracias, gracias Gracias Gracias